Octubre es el mes en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Muchas personas que atraviesan este tipo de patologías sufren cambios radicales y difíciles de afrontar como es la caída del cabello. Desde la comarca se inició con el proyecto de hacer y entregar pelucas de manera solidaria para aquellas personas que enfrentan esta patología. Alicia Cáceres es una de las 12 mujeres que integran el Banco Solidario de Pelucas Oncológicas Gratuitas y nos cuenta sobre este proyecto. Este trabajo se trata de que estamos ayudando a todas las mujeres que están oncológicamente empezando con su quimio. Es un momento tan terrible y bueno, nosotros queremos llegar a la parte estética. Empieza la quimio y la parte estética es la que más se sufre, en cada mujer, porque entonces ellas salen. Es un costo muy grande el de pelucas, el de cabello natural. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pedimos las donaciones, vienen las mechitas, como ahora van a ver, todas las mechas que tenemos y la gente que tan amablemente acude, niños grandes y bueno, y con eso, entre todo, empezamos a confesionar la peluca. Antes de empezar con la segunda quimio, ellas vienen. Nosotros tenemos acá, como bien están viendo, las máquinas, las tijeras, todo lo que tenemos que agradecer al evento grande que se hizo en Viedma y nos los donaron. Entonces, vienen acá, nosotros le cortamos el cabello, ponemos, que te mostré también un gorrito, en el invierno y en el verano tenemos un turbante que es más por el calor y le ponemos la mecha con su mismo pelo y se va hasta que nos da tiempo a terminar su peluca. No hacemos personalizada, pero ¿qué hacemos? Con el amor de todas estas mujeres que son 10, 12, que trabajan acá, que dan la vida por el otro, si tienen un cabello rubio no le podemos poner un cabello negro. Entonces, buscamos en eso, las mimamos porque le damos amor, hacemos reflejo, le ponemos mechitas, todo lo que esté a nuestro alcance, nosotros lo damos porque estamos para eso, para servir y dar el amor, que el amor es el que sale. El doctor Rubén Kovalicin detalla de qué manera incide la pérdida de cabello en los pacientes oncológicos. El impacto en los pacientes es muy alto porque es parte de su imagen corporal, digamos, especialmente las mujeres. Los hombres por ahí tienen, como usamos el pelo corto, un poco más corto o parte de tener el pelo muy corto o rapado, no pasa nada en su imagen corporal, no lo impacta tanto. En cambio la mujer utiliza pañuelos, pelucas y ese tipo de cosas porque justamente su imagen corporal incluye el pelo largo, digamos, en general, o el pelo recortado, pero esto tiene un impacto importante y eso, digamos, lo comentan, lo sienten las pacientes. El cuerpo uno la pierde, como en este caso el pelo, como una mama, como un brazo, es parte de, esto tiene un impacto importante en su calidad de vida y en cómo lo puede mirar hacia adelante, digamos, en la vida. El cuerpo uno la pierde, como un brazo, es parte de la vida.